Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Se ha anunciado que el esperado encuentro entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, el señor Olaechea, se realizará la próxima semana. Pero el clima de confrontación continúa y la verdad que hay una gran incógnita en torno a qué pasará en este diálogo. Habrá posibilidades de tender puentes, de que alguna de las partes cedan. Es lo que queremos saber todos. Para entender las complejidades de esta coyuntura, hemos invitado el día de hoy a Eric Zablich. Él es analista político y columnista del diario El Comercio. Eric, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Hoy día publicaste una columna de Comercio que termina diciendo quien no entienda que la confrontación ha agotado sus límites, no debería ser partícipe de las frágiles negociaciones que pretenden resolverla. La confrontación ha sido la constante en este proceso, pero mi pregunta es, ¿qué incentivos hay para que las dos partes cambien de postura o cedan un poco? Es que ese es el... Justamente es difícil encontrar incentivos que puedan cambiar un poco la dinámica que venimos viendo. Yo creo que los incentivos para el Ejecutivo van a seguir siendo, insistamos con el ante de las elecciones, y se respaldan en la aprobación de más del 70% esto que le dan las encuestas a esta propuesta. Y los incentivos para el lado de la mayoría parlamentaria, vistos en contrapartida para las encuestas, creo que también pueden, por un lado, encontrarse en ese 25% de gente que no es nada diseñable, esto para cómo venía el fujimorismo, diciendo yo estoy en contra del adelanto de elecciones, o yo estoy a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. O sea, creo que los dos lados políticamente tienen de dónde escoger para mantener sus posiciones. Y creo que Vizcarra, si bien viene con su propuesta ganando en la opinión pública, sí ha enfrentado bastantes cuestionamientos por el lado de constitucionalistas, de abogados, medios de comunicación. Lo que ha debilitado su posición, esto que ya venía más ciertamente debilitada por el tema de Tía María. Pero tengo la impresión de que al día siguiente que voy a presentar este proyecto, digamos el 29 de julio, ha habido un gran entusiasmo en muchos sectores y efectivamente, en parte quizá por el mal manejo de Tía María, pero quizá porque ya las cosas se están viendo con más frialdad y viendo la realidad de los plazos y las posibles consecuencias de una mediana de esta naturaleza, siento que sigue habiendo una opinión pública a favor del adelanto en su mayoría, pero ya cada vez más, si uno lee los columnistas en los diferentes diarios, abogados, ayer un grupo de constitucionalistas también se manifestó en contra, parece que hubiera perdido un poco de momentum, digamos, que ya no tiene ese soporte que en su momento tuvo el adelanto, ¿no tienes esa percepción? Sí, estoy de acuerdo, al principio me acuerdo que fue calificada, qué audaz esta movida de Vizcarra, sí, otra movida, otra medida del ajedrez político, digo, de los asesores de Vizcarra, pero en la medida que transcurre el tiempo, y es notorio, más palpable que Martín Vizcarra no puede implementar esta estrategia, o estaleando elecciones por sí solo, sino que requiere de unos votos, unos congresistas que realmente tienen las facultades y las competencias para decidir rechazar su propuesta, se hace más palpable que la propuesta fue irresponsable, o que la propuesta fue ligera, o que no había una estrategia, no había un plan de convencimiento de cómo vamos a llegar a una resolución del caso. Una movida siguiente, digamos, después de esa movida brillante, en teoría. Y lo que hay es esta sensación de incertidumbre, que creo que ya viene causando un hartazgo generalizado, sobre cómo se va a resolver la situación. O sea, pues ni siquiera es ya el tema de esto, esto termina en 2020, 2021, con Vizcarra, con Araos o con OPERO de Lechea, sino es, por favor, hay que resolverla ya, ya pasó más de un mes desde que se hizo el planteamiento. Ahora, tú señalas que este 25% que se opone no es nada diseñable, efectivamente, es un cuarto de la población. Pero claro, mi pregunta es, ¿desde el Congreso pueden hacer los congresistas un argumento serio para oponerse a las elecciones? Dando argumentos que yo creo que los hay. Hay argumentos de peso para estar en contra. Pero creo que va a haber una percepción de que son una parte interesada y que básicamente no quieren irse, ya sea para mantener el poder o para salvar la quincena. Entonces, creo que hay un reto bien grande de los congresistas, de cómo articular argumentos que realmente son importantes, sin que se les descapilifique el proceso. Sí, y creo que en cierta medida el éxito de ellos poder explicar una posición principista, si es que la tuviesen, esto va a depender mucho de quiénes son los voceros del Congreso. Una cosa es Pedro Lechea con todos sus efectos, esto planteando una posición, pero de una manera alturada, o Mercedes de Zaradoz, que también puede cometer errores, pero tiene una posición más articulada y tiene una mejor imagen, que los connotados representantes del fujimorismo más extremo que hemos visto a lo largo de todos estos años confrontando al Ejecutivo y siendo poco constructivos. A esos representantes del Congreso es más difícil creerles que se están oponiendo en el adelanto de elecciones por una cuestión de principios. Pero el problema es que justamente, lejos de recurrir a un ala más sensata del fujimorismo, que yo creo que la hay, lo que vemos es que más bien los puestos claves en el Congreso han sido asignados al ala más dura y confrontacional, ¿no? La señora Peteta es vicepresidenta, en Barta continúa, en Constitución continúa Barta, en Arimborgo en Educación, la vocería igualmente, ¿no? Entonces, yo lo que veo es como más bien que las dos partes, en lugar de darse cuenta de que eventualmente hay que bajar el tono, parece que son dos trenes que se van a chocar y van incrementando la velocidad a medida que llega el día de, ¿no? Y por el lado del Ejecutivo, quienes están en esa línea, lo decía en la columna últimamente, también son, para mí, el Ministro de Justicia, la Ministra Montenegro, la Ministra Montenegro dijo, no hay nada que negociar, el adelanto de elecciones va, y el único tema posible de conversión entre el Presidente del Congreso y el Presidente de la República es el adelanto de elecciones. Entonces, la posición del lado del Ejecutivo también es esto, es contradictoria, ¿no? Dialoguemos o les presento una propuesta de adelanto de elecciones, pero no voy a retroceder un milímetro. Entonces, ¿qué clase de negociación o de diálogo esto se puede tener ante lo que en realidad es una imposición? Pero, claro, la pregunta de fondo es realmente, ¿qué incentivo tendría el Ejecutivo para retroceder a vida cuenta de que, por lo menos, pareciera que en otros aspectos no tiene una agenda muy clara, no tiene mucho más que mostrar o más que otras agendas que implementar? Entonces, ¿cómo, digamos, si hubiera que convencer a Vizcarra de que quizá sí sería bueno retroceder? Yo no tengo claro qué argumento usaría, ¿no? Bueno, es bien difícil tratar de visualizar un escenario en el que Vizcarra retrocede después de una propuesta tan radical como adelantemos las elecciones. Él básicamente está diciendo, me quiero ir. Ya lo ha dicho, no es básicamente... Vayámonos todos, pero eso supone que el presidente de la República se está diciendo, hasta acá nomás, ya no quiero seguir en eso. Entonces, sí veo bien difícil que en el supuesto de que se rechace la propuesta en el Congreso y el Ejecutivo no haga nada más para forzarla como presentar una cuestión de confianza en el adelanto de elecciones o cualquier otra cuestión de confianza que se les ocurra para provocar la disolución del Congreso, que el presidente se mantenga en el cargo. Después de lo que ha planteado el 28 de julio, si la propuesta es rechazada, ¿cómo no renuncia? ¿Cómo se queda? Es una posición bien difícil, ¿no? Pero claro, quizá cuando él pensó esta estrategia y dijo, si me toca renunciar, la señora Arauz renunciará también y nos iremos todos, pero no es lo que ha pasado, ¿no? En parte quizá por torpeza del propio Ejecutivo, ¿no? Que para empezar, Mercedes Arauz enteró la propuesta estando ya sentada en el Congreso, ¿no? Y yo creo que un gobierno de Arauz sería difícil de sostener, ¿no? Es un personaje que lamentablemente está desprestigiado ante la opinión pública. Ante un sector de la opinión pública que creo que como casi todos los políticos, ¿no? O sea, siempre va a haber un sector que se va a oponer a políticos con esa trayectoria, con tanta experiencia. Creo que se le haría muy difícil a Mercedes Arauz efectivamente sostener un gobierno con los niveles de aprobación del adelanto de elecciones, con sus niveles de aprobación, con una renuncia del presidente Vizcarra y manteniéndose con una coalición del fujimorismo como respaldo. O sea, se le hace muy difícil, no digo que imposible, y por otro lado creo que constitucionalmente sería el camino a seguir. Y si es que ella ve y llegamos a ese punto y encuentre una manera de formar un gobierno de coalición multipartidario, de transición, esto tendría derecho a hacerlo. Pero el respaldo popular no lo va a encontrar. Y volviendo Vizcarra, esto lo veo más, antes que renunciando, yo lo veo más esto forzando la pita y buscando la disolución del Congreso. ¿Crees que ese es un escenario que está todavía sobre la mesa? Sí, creo que lo están revisando, como hay muchos cuestionamientos a la legalidad de hacer una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Desde tu punto de vista de abogado, ¿qué opinas respecto a eso? Lo veo harto opinable, estoy casi en el 50-50, hay días esto. Ha habido momentos en los que, sobre todo al principio, el argumento de la cuestión de confianza está tan ampliamente regulada en la Constitución que pueden activarla, pero al mismo tiempo me parece muy lógico el argumento de si no puedes observar una reforma constitucional, ¿cómo puedes imponerlo? Si no puedes lo más, no deberías ponerlo menos. Sí, así que para eso sí creo que una intervención del Tribunal Constitucional es esto absolutamente esencial. O sea, si es que Vizcarra va a tomar ese paso, no debería hacerlo sin tener esto absoluta, certeza, gracias a una opinión del Tribunal Constitucional, de que lo que está haciendo no está fuera de la ley. Claro. Ahora, quisiera preguntarte sobre el fondo del adelanto de elecciones. ¿Tú crees que la situación que vivimos actualmente, de un poco de no saber hacia dónde vamos, amerita un adelanto de elecciones, una medida tan drástica como es un adelanto de elecciones? O sea, yo creo que es indiscutible que el principal causante de la situación de crispación desde el 2016 esto ha sido el fujimorismo. En el Congreso. En el Congreso y por su conducta en el Congreso. Dicho esto, no me parece que esa situación sea suficiente que justifique un adelanto de elecciones. El presidente me parece, me preocupa mucho, me preocupa lo que pueda pasar al futuro cada vez que hayan situaciones de este tipo. Es un mal precedente. Sí, es un precedente súper peligroso. Y también creo que si nos ponemos a revisar con más detenimiento, con menos hígado desde los últimos seis, ocho meses, que quien ha exacerbado los ánimos políticos ha sido más el presidente Vizcarra a través de las cuestiones de confianza que el Congreso mismo. Era un Congreso ya más debilitado, con menos la alabanca de fujimorista, había perdido de 73, está en 54 congresistas, con su lideresa presa. Entonces, yo no digo que hayan sido constructivos, porque no lo creo, pero no me parece... O sea, creo que la estrategia de Martín Vizcarra de pechemos al Congreso, subamos aprobación y sostengámonos de eso... Y que son subidas muy, este... Que se disuelven muy rápido, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Desde la última encuesta que se ha publicado del IEP ayer, está ya en 50. Sí, en 47, si no me equivoco. 47, bueno. Se había bajado el umbral de 50. Claro, es increíble. Es de las aprobaciones más volátiles que yo recuerdo, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y entonces son ideas que son un poco insostenibles también, ¿no? Ahora, ¿tú crees que hubiera podido haber un escenario de un planteamiento distinto que realmente hubiera podido llegar a construir cosas con el fujimorismo? Porque, por ejemplo, ¿no? Para usarlo como comparación. Quien no fue tan confrontacional fue PPK, ¿no? Y lo que vimos fue que la Fuerza Popular lo arrolló prácticamente. No digo que no haya tenido responsabilidades en los casos que lo llevaron a salir de la presidencia. Pero, por ejemplo, en las censuras de Jaime Saavedra y Marilu Martens, ¿no? Vimos que también un presidente que no se ponía muy fuerte podía ser rápidamente atropellado por la bancada, ¿no? De Fuerza Popular. Sí, y uno de los problemas creo que tuvo el gobierno de Koczynski es que no se decidió entre la estrategia de la confrontación y la conciliación. Sí creo que ellos buscaron la conciliación en algún momento y que no hubo respuesta positiva por el lado de Fujimori. Me decías esto, si es que Vizcarra hubiera podido hacerlo, creo que habiendo cambiado, creo que habiendo cambiado un poco los escenarios, algo más de chances tenía de poder dialogar con un no representante del fujimorismo como Pedro o la Echea. No te digo que para gobernar tranquilamente o confiar en la mayoría parlamentaria, pero quizás llegar a acuerdos mínimos y a ciertos pactos de no agresión de, oye, ya, no escalemos las tensiones al punto en el que estemos hablando todas las semanas de la vacancia y la elección del Congreso como si fueran esto, cualquier cosa y porquítame estas pajas. Pero siempre, siempre hubiera tenido que estar igual muy alerta a cualquier movimiento del fujimorismo porque los precedentes del fujimorismo en este gobierno no lo ayudan, no van a tranquilizar a nadie. Ahora, hay quienes cuestionan incluso la constitucionalidad, ya más allá del tema de presentar una cuestión de confianza o no, sobre el propio adelanto de elecciones, por ejemplo, este comunicado que firmaron unos constitucionalistas ayer cuestionaban que en realidad incluso en la propia formulación de pasar por el Congreso y ir a un referéndum aún cumpliendo con esos protocolos, digamos, igual hay cierta inconstitucionalidad en plantear un adelanto de elecciones y se recortar el mandato porque eso afecta a la participación política que es un derecho consagrado en la Constitución. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas de eso? Yo sí excrepo con ese pronunciamiento. Hay firmantes de pronunciamiento que me parecen abogados muy cometentes y neutrales. Hay otros que creo que tienen más esto o parecen tener más filiación política con determinados partidos. Pero a mí el argumento de... me preocupe el precedente, pero sí creo que el camino sería constitucional. Pongámonos de acuerdo para modificar la Constitución, cambiemos la disposición transitoria como se hizo después de la caída de Fujimori y a través de la propia Constitución modifiquemos las reglas. No me parece ideal, como digo, nuevamente, me parece preocupante, pero me parece constitucional absolutamente. El problema es que, claro, el abuso de los cambios de la Constitución puede traer a futuros problemas. Ahora estamos hablando de un recorte de elecciones, pero en alguna oportunidad también alguien podría decir que es constitucional y que alarguemos los plazos. Eso es bastante más cuestionable. Es bastante más cuestionable. Claro, pero que el principio es el mismo, finalmente. Sí, el Congreso y el referéndum. Esto, y ese sí es un presidente que me preocupa, pero nuevamente, como aprobista, sí me parece constitucional. De acuerdo. Y a mí también lo que me preocupa es por qué va a ser mejor necesariamente. Claro, hay quienes dicen que recortas un periodo de agonía de cinco años a solamente cuatro, pero yo no veo claramente por qué el Congreso tendría que ser mejor o por qué estaríamos en un nuevo equilibrio mejor al anterior. Y no tengo razones para pensar que sería mejor. No sé. Sobre todo si vamos con las mismas reglas. Básicamente las mismas. Sí, iríamos con las mismas reglas y coincido. ¿Qué garantiza que se va a tener un mejor clima con un nuevo gobierno? ¿Qué partidos están listos para postular ahora? ¿Qué políticos o nuevos candidatos van a poder afrontar un proceso tan corto? Esos son todos signos de interrogación. Y hay ciertos sectores que dicen que retroceda el presidente, que llegamos a una agenda conjunta de gobierno y acabemos el periodo. Con Vizcarra de presidente, Fuerza Popular todavía con su mayoría y construyendo una agenda beneficiosa para los dos. ¿Ese es un escenario realmente existente, posible? ¿Es posible que Vizcarra continúe una presidencia aún retrocediendo? Creo que es posible, pero improbable. Si Vizcarra termina retrocediendo, creo que lo más lejos sería que renuncie. Ojo, no que lo vacuen. Yo estoy... Sí, pero eso está claro que no. No hay ninguna causal para vacarlo. Pero nuevamente, después de haber hecho un planteamiento de tal magnitud, ¿cómo se queda hasta el 2021? Lo que vuelve otra vez el escenario recondrá complicado. Bueno, si renuncia Martín Vizcarra, ¿qué viene Mercedes Arauz? ¿Esto Mercedes Arauz podría sostener un gobierno? ¿No podría sostener un gobierno? Si no es Mercedes Arauz, es Pedro de Lechea. Es Pedro de Lechea. Esto, qué difícil tener con mis hijos no te metas o con gente tan cercana con mis hijos no te metas de Palacio. ¿Las elecciones son presidenciales o son solamente congresales? Los escenarios de esto siguen variando y eso es lo que vuelve el escenario. Nuevamente vuelvo. Es lo que ha hecho para mí que la propuesta en verdad sea tan ligera, de un tema tan importante para el país. Esto haya sido planteado con tanta ligereza. Bueno, esperemos pues que tanto el Congreso como el Ejecutivo por lo menos bajen los decibeles del diálogo y a lo mejor se puede llegar a un escenario mejor que en el que nos encontramos. Ojalá. Te agradezco mucho. Gracias, Julio. Muchas gracias. Erick Sablitz, analista, político, columnista del comercio en Perú, 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.